Para nosotros está empezando el año, ¿no? De alguna manera, marzo. El primero de marzo siempre fue un comienzo del año, pero esto que va a ocurrir hoy, en estos días, además, de Parlamento, con el acuerdo con el FMI, es una manera de decir, bueno, ahora empieza el año, ¿verdad? Queremos creer que ahora empieza a aflojar un poco la presión sobre el bolsillo. Quisiera creer. También. Esperemos, te lo ruego. El gobierno, para mí, está teniendo una nueva oportunidad. Un año que puede ser el que defina los próximos 10 de la Argentina. Ni más ni menos el que transcurre. Es una manera de decir, pero no me parece descabellado sostenerlo. Lo que vamos a saber en diciembre, cuando termine este año, será muy importante. El balance que hagamos del 2022 será fundamental, me parece, para el gobierno, para el país, para nosotros, y también para el futuro. Ha esperado demasiado el gobierno, es indudable, las circunstancias se dieron en contra, también es verdad. Pero a partir de la definición del acuerdo con el maldito FMI, Unicero Internacional, después del préstamo perverso contraído por Macri, y los, ¿cómo decirles? Tali, talibanes neoliberales. Tali neoliberales. Bueno, parecería que ya es la hora La presentación de Martín Guzmán ayer permitió saber de antemano que el acuerdo está hecho, me parece Está, ¿no? Esto va a caminar, si uno tiene esa sensación Así que hay ocho meses reales, sin contar lo que falta de marzo Y sin contar diciembre, qué sé yo, diciembre es un mes tan especial, lo sacamos Marzo todavía transcurre también, ocho meses verdaderos Abril a noviembre incluidos Para gobernar sin dar ese respiro, para meter en serio, para adelante Para hacer las cosas que se están esperando Por supuesto con las dificultades de los títulos, de los medios Que están diciendo ahora, por ejemplo, que dio marcha atrás Y no es así, no dio marcha atrás Pero lo quieren presentar de esa manera, lo quieren presentar perdedor Porque dio marcha atrás en lo que no había dicho que iba a hacer el gobierno Me parece, lo vamos a analizar en el transcurso de la mañana En este mundo tan adverso con el que debe competir contra los medios, contra la oposición Que decididamente es inmoral, la guerra, la tremenda guerra El gobierno tiene otra vez intercambio de banderines y fotos de comienzo de partido Está como empezando de nuevo Vamos a ver si lo aprovecha En eso estamos cuando ilusionadamente decimos Algo sucede en la mente de alguna gente Que por ejemplo toma lo que ocurrió contra Cristina Cristina de Kirchner No para defender a la democracia Aunque no les guste defender a Cristina En nombre de la democracia Ser críticos de lo que sucedió Al final de estas palabras ustedes van a escuchar a Patricia Bullrich Brevemente porque ya la escuchamos Un par de periodistas familiares entre ellos Diciendo que el ataque fue un montaje Las teorías conspirativas de la nación sobre el video de Cristina No fue un atentado Porque el despacho estaba vacío No son las mismas piedras Fue un autoatentado O sea, iba Cristina como un jugador que potencialmente tirara un córner y fuera a cabecearlo Era Cristina la que tiraba las piedras y después corría para filmarlo desde adentro Aparece un par de periodistas Que son una ofensa a la condición humana Hablando de que se hace la víctima Para no hacerse cargo de los problemas de la gente Esto me parece tan cruel Y tan injusto Porque si de algo se ha hecho cargo Póngale que usted piensa que mal Bueno, es una opinión Pero que no se hizo cargo de los problemas de la gente En todos los años de gobierno En los que tuvo que defender su criterio De crear un estado parecido A lo que llamamos un estado de bienestar Enfrentando los ataques más severos Que uno pueda encontrar en el mundo A nadie le pasó que lo atacaran De esa manera Tan solo por oponerse A ese poder real Que cae tan bajo En sus medios de comunicación Etcétera Aparece otro diciendo que el video es trucho Aparece Durán Barba Señalando que el video del ataque a Cristino Es una producción cinematográfica Cuando usted escuche todo esto Como dice la periodista francesa Desde el Donbass Intígnense Porque Lecigaró me sacó la nota Y yo estoy dando cuenta De 23 muertos por un bombardeo ucraniano Pero eso no se puede saber en el mundo Y entonces no me lo publican Es el mismo tipo de periodismo Que escandalosamente La palabra le queda chica A lo que realmente Está sucediendo Es el que se da en la Argentina Pero potenciado Este episodio Del ataque A pedradas Contra la oficina De Cristina Fernández de Kirchner Y únicamente Contra su oficina Con una particular puntería Porque quizás Si otra oficina Era agredida Ya era un ataque Solamente al Congreso No, acá atacaron Al Congreso A Cristina A la democracia A lo que sostiene Cristina Y además Tuvieron muy mala puntería histórica Porque Cristina Fernández de Kirchner No es Lo que las pedradas Podrían señalar Una cómplice Del Fondo Monetario Internacional Que perfectamente Si hubiera piedras Y alguna manera De justificarla Podrían ser los destinatarios Y tampoco Podríamos acordar Con semejante cosa Pero no Esa en lo que se refiere Al Fondo Monetario Internacional Como nunca A eso hay que decirle Es una patraña Es una mentira Es una injusticia Es una imbecilidad Todo esto ocurre Y uno se pregunta Habrá gente Que cuando escucha Estas voces Sea cómplice ¿A dónde caemos En la condición humana? Cuando ves la imagen De la piedra En el despacho De Cristina Fernández de Kirchner ¿Crees como dicen algunos Que es una cuestión De victimización? Que eso realmente ocurrió Tal cual lo estamos viendo O que tiene que ver Con una jugada política Cada cara a lo que viene Ella justificó Justificó La violencia Del 2017 Entonces Alguien que justifica La violencia Ahora Le toca a ella No sé si le toca o no Porque la piedra Parece Que entra Una sola piedra Filmada Con la cortina Que se levanta Pero bueno Más allá La columna se llama Señora Cristina No le creo nada Porque realmente Todo ese montaje Que armaron allí En el video Tiene una cantidad Muestra En los hilos Muestra en los hilos No atentaron contra nadie Ellos fabrican Pero no hay otro atentado Cuando uno no está en el lugar Acá ¿Dónde la vemos a Cristina? ¿Dónde lo vemos A los senadores Que estaban ahí? ¿Dónde están? Bueno Pero simular un atentado Y a ver Pero lo importante Es presentar a la señora Como víctima ¿No? Víctima de Macri Víctima de la justicia Víctima de Bonadio Víctima de la nación más Víctima Lo de Cristina Lo de Cristina Con ese video Me hago cargo De lo que digo Este video Trucho Vergonzoso Prefabricado Me alegro Que no le haya pasado nada 7.50 Víctima de Macri